Ya. Vamos a ver Dragon Ball Z. La pelea final es tremana. ¿Qué pasó, Cristina? Vamos a ver Dragon Ball Super, ¿no? Ya, pues sí, no sé. Ya está, el capítulo de Dragon Ball Super. Después la contra Bills, capítulo 5. Espérame, vamos a verlo. ¡Wow! ¡Pero qué es sexy! Lo siento, hijo. Pero es que el coco es tan sexy. ¡Guantes de Dragon Ball Super! ¡No se pasen de verga a abonar a mi infancia! ¡Hagan bien su trabajo! ¡Estos giran dibujos! ¡Estos giran dibujos para maravillos!